Sin cadenas sobre los pies me puse a andar Hace tiempo quise encontrar el camino Nada escapa, nada muere, nadie unida, eso lo sé Nada escapa, nada muere, nadie unida, eso lo sé Navegante sin rumbo fui y náufragué Nada en calle, catarrincón fui conociendo Y he perdido, he ganado y he sabido defenderme bien Y he perdido, he ganado y he sabido defenderme bien No tengo la inspiración Y su vida tan clara Buscando historias felices Felices serán Soy mi luz al norte y al sur, mi gran hogar Soy el margen de este lugar, un mapa ardiente Nadie escapa, nada muere, nadie unida, eso lo sé Nadie escapa, nada muere, nadie unida, eso lo sé Bajo un árbol vi a atardecer y fui feliz No a escondidas debí llorar, se fue tu vida Tengo una inspiración Yo tengo la inspiración Si tú meharttan clara Buscando historias felices Feliz será ahora el día que voy a decir Cinco penas sobre los pies me puse a andar Hace tiempo quise encontrar el camino Nada es que acaba, nada muere, nadie olvida, eso lo sé Nada es que acaba, nada muere, nadie olvida, eso lo sé Cinco penas sobre los pies 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 A ver ustedes Bien fuerte Va mejor, mucho mejor La última, bien fuerte